¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Muchas gracias a todos por estar aquí en directo una vez más ¡Ey! Buenas noches Neo, ¿qué tal? Bienvenido Y también tenemos a Giordano, a Kakatua Por cierto, si alguien puede poner la explicación de cómo se resuelven los problemas Esos técnicos que está viendo con Magi y Arena Con mucha gente desde hace un tiempo Lo de no sé qué historia, que yo no me he enterado Pues alguien lo puede poner ¡Ey! Buenas noches Heber, ¿qué tal? Bienvenido Jack Teben, buenas noches también Manito Piccolini, no sé si te ha saludado Jato Bezamora, Blas de Lezo Como os decía, mi idea es seguir rankeando con Soul Sisters ¿Vale? Soul Sisters, White Winnie de ganar vidas ¿Vale? Está activada, ¿de acuerdo? O sea, en la pantalla, en Twitch Si pasáis el curso por encima de la pantalla y tal En la parte derecha, en el Ether Hub Bueno, no sé cómo se llama Os muestra el mazo que vamos a jugar Que es este, ¿vale? De todas maneras, debajo del vídeo Hay un montón de enlaces Entre ellos está el de todos mis mazos Ahí también lo podéis ver perfectamente Bueno, el caso El caso es que este mazo, creo Que ahora mismo es el mejor mazo Para rankear en Historic ¿De acuerdo? Por los resultados que nos dio el otro día Esta mañana lo he probado y he jugado tres partidas He ganado las tres Es un mazo que va muy fuerte Muy fuerte contra las grulas agresivas Y hay muchas grulas agresivas Va muy bien contra las grulas agresivas Va muy bien contra cualquier mazo de criaturas Tipo midrange, en general Va bien contra los mazos de cañón de los muertos Va bien contra mono-reds Y va mal contra mazos de control puro Tipo Grixis de control Esper de control Azorius de control Pero en general, en general bastante bien El jueves pasado lo dejamos en Diamante 2 Con cero puntos Esta mañana me he echado tres partidas He ganado las tres partidas Y he subido a Diamante 2 con tres puntos Lo cual quiere decir que estamos A tres victorias de Diamante 1 Y otras seis más de Mítico Y como efectivamente voy a lo fácil Bueno, a lo fácil entre comillas Llegar a Mítico nunca es fácil, claro Como voy a lo fácil entre comillas Voy a rankear Histórico, tradicional, clasificatorio No, histórico, clasificatorio Al mejor de uno Que es como me gusta más jugar Jugamos contra Adriano TT Que no le conozco de nada Pero me ha llamado la atención el nombre Vale, a esta mano le falta tener un Elliot O un compañero de manada de Hami Pero por lo demás no está mal Las mono-verdes, por ejemplo Mana-elfo es un mazo al que sueles ganar Si te saben de bosque-elfo Es un mazo que en principio Es favorable para nosotros Grul, vale, pues mira Hemos empezado bien Nos da un montón de vidas Y además No tiene mucho removal Y nos da tiempo a A montar nuestra estrategia, ¿no? Como robemos un compañero de manada de Hami O un Elliot Esto se va de madre Esa es la idea del mazo, ¿no? Vale Vamos a jugar dos halcones de sanador Podríamos haber jugado la otra protectora de almas Para ganar más vidas Pero Sí, tendría haber jugado la otra protectora de almas He contado Mi cabeza Contaba con que yo ganaba más vidas Con los halcones de sanadores Que con la protectora de almas Pero yo creo que no ¿Ya tiene Filvasqua? No, no, porque no tiene el segundo manarrojo Uy Es un agrul muy, muy tradicional Ua, el Elliot Pues game over, ¿no? Pero creo que es mejor el desembarco de la legión Seguramente No, es mejor el Elliot Este turno Y el siguiente turno Linden Sí Una pena que nos falta un mana blanco Para tener la devoción En principio Él No debería poder matarnos Con lo que tiene en mesa Aunque juegue una Una bestia buscada O aunque juegue Filo Asqua No nos mataría Y nosotros el siguiente turno Con Linden Si robamos tierra Hacemos desembarco Más Linden Y sería una locura Y además ojo Que tendremos un Elliot Intestructible también atacando Sí, ganando muchas vidas Podemos aguantar Ataca otra vez con las Se guarda el Elfoida No guarda ¿Qué viene? ¿Qué tienes? Filo Asqua Vale O sea que mete 8 Creo que es mejor Linden ¿Verdad? Sin duda es mejor Jugar una Linden Ahora Empezamos con un primer Contador Más uno Más uno Que va a ser Sobre un Halcón De Sanador Y yo creo que Si atacamos Con todo Son cuatro vidas Más otro Mogollón de vidas Más que ganamos Podemos no atacar Con el Elliot Y sí con todo lo demás Y dejar el Elliot Bloqueando Venga Sí, vamos a atacar Con todo lo demás Ya la protectora de almas Ya nos da igual Teniendo una Linden Podemos perder Esa protectora de almas Y aquí ganamos Un montón de vidas Dejamos un bloqueador Indestructible Bueno Si nos matan a Linden Elliot No podría bloquear Pero subimos de nuevo A veinte Entonces Ni con una Filbascua Nos podría Nos podría llegar A matar Podría haberle puesto Un contador más A Linden Para que no pudiese Morir por ejemplo Con una emboscada De Domri De todas formas Ya os digo Que Gruul Es el mejor Pairing Para este mazo Buenas noches Yaro ¿Qué tal? Bienvenido Ey Odin También buenas noches No te habéis saludado ¿No? Creo que no te habéis saludado Antes Y Roten Buenas noches Te acabo de ver también Bienvenido ¿Amito Picolini Te habéis saludado? Si yo creo que si Amito Picolini Si 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 El mazo O sea Gruul Es el emparejamiento Más fácil Luego otro emparejamiento Contra el cual También vas bien Es Monored Contra Monored Bueno La verdad es que Tampoco vas Sobrado Pero a lo mejor Un poquito mejor Que Monored O sea es decir 55-45% De Winred Posiblemente Ay Dios La acabo de liar Ahora si que la acabo de liar No tendría que haber tocado nada Asparte a ver si toco esto Veis no sé Llevo peleándome un par de días Con el tema de la webcam Y no consigo Mira tenemos la salida perfecta Bueno La salida perfecta O sea Bicho de vínculo vital O bicho de ganar vidas Más compañero de manada Hany Normalmente La mejor opción Es protectora de almas Porque basta con que juegues El bicho No tiene por qué atacar Para que ganes la vida Pues otra vez One more time El mejor El mejor emparejamiento posible Si no mata Si no mata Este compañero de Hany Este turno Y en principio No debería poder matarlo Porque aguanta tres Ha perdido Porque si ahora ya jugamos Dos de estos O sea Si juego tres bichos El siguiente turno Esto sube ya 6-6 Y no puede No puede hacer nada Colera pregunta Que cuál sería el site Perfecto para una Temur de Aventuras Habría que pensárselo También depende un poco Del metajuego Pero yo llevaría O sea Tendría que mirarlo Tendría que pasar al mismo mazo De Temur de Aventuras No me acuerdo Mira cualquier mazo De Temur de Aventuras Que tenga yo aquí Debajo del vídeo En mi Ether Hub Y vas a encontrar Muchas opciones El fondo se cae Bueno Si Tú sigue hablando Me vidas Es que no puedo hacer nada Es que la Gruul Te lo pone en bandeja Supongo que ahora Cuando Cuando juguemos Los tres bichos Si jugamos los tres Es cuando se rendirá ¿No? Mala suerte No hemos jugado Tres bichos Vamos a jugar Solamente dos Es que ni siquiera Aunque bloquee Con los tres Lo puede matar Es como el ataque Vale Venga Dame una tierra ¿Qué queréis? Con la Linden ¿No? Yo creo que ahora sería mejor No O elío Vale Nos va a matar La protectora de almas Supongo Pero ya da un poco Igual ¿No? Y no ataca Tres, 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 seis, tres, nueve Ahora sí que nos mata El compañero de manada Dajani Bueno, lo que vamos a hacer Ey, Mikael Guitar Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido a la comunidad Vamos a preservar El compañero de manada Dajani A ver si robamos Tierra Y podemos jugar Un Elliot Mira otro Ahora nos matará El orador O el halcón ¿Os habéis dado cuenta? De que le matamos ya Que esto ya pega lo suficiente Para matarle Con la alseide Prácticamente ¿No? O sea, es decir Si hago No nos llega todavía este turno Pegamos de diez A ver Jugamos bicho Sube a diez Diez Qué pena Y si atacamos con los tres Da, da igual Lo jugamos Jugamos un alseide Ojo, se convierte en seis, seis Ese bicho, ¿eh? Ahora tiene que hacer un chumblor Muy buena Very good Me ha hecho el clip Cuando he mostrado Todo el croma Por retocar la webcam En directo Creo que se ve con menos brillo De todas formas, ¿eh? Bueno, pues estamos A una victoria De diamante uno Mientras me sigan Echando grulls Y mono reds La cosa está bien Vale Claro, y lo malo Efectivamente A ver, este mazo Como preguntan Tópico Linnike Cómo va contra Azorius Control Mira, pues lo vamos a saber A continuación Pero va mal Lógicamente Tú juegas bichos Él te los mata Y se acaba la partida Es Griggs No, es Tetra Color El problema El problema es que Él En el cuarto turno Hace ira Nos mata a todos los bichos Y Game Over Pero Elliot Puede ayudar un poquito Lo hace en su fase principal Lo cual indica Que no tiene tierras ¿No? Porque si no No daría en su fase principal Lo hace para buscar tierra Ha tirado las dos para abajo Y roba la siguiente Gracias Corvus Marek Por seguir Corvus Marek dice Que está teniendo problemas Uy, qué buen robo Voy a hacer Elliot Porque si él tiene Una ira de cuarto turno Elliot sobrevive Y Linden Para el siguiente turno Prácticamente Ya provocaría Que Elliot Fuese Fue criatura Vamos a repartir Los daños ¿Vale? Por si nos mata El compañero Que queda al menos Un bicho que pega algo Vamos a ver si tiene ira En el cuarto turno O ritual de los ginos O algo por el estilo Y ojo El explorador de Eos Es muy buen robo también Si subimos a 30 vidas Podemos buscar El uno El que cuesta uno Y se convierte en un 6-6 ¿Veis? Ahí está la ira de Kaya Ya sabíamos Que eso tocaba ahora Pero Tranquilos No pasa nada Eso sí Si tiene otra ira más Voy a poner el contador A Elliot Porque Si tiene otra ira Y me mata a los otros bichos Al menos Elliot Queda con una criatura más grande Y además hace más daño En este ataque Vamos a ver Qué es lo que tira ahora De feria de costecín Bueno ¿Cómo habéis visto Que va el mazo Y nos sube la Linden Vale Pues Ah, nos la pone en el top Ojo que no era subirla Se ponen en el top Tenemos 2 Y 2-4 Y 1-5 Pues tendremos que jugarlo todo ¿Verdad? Y ganamos, ¿no? No he jugado al revés Me he equivocado Tendría que haber jugado primero Ay, me he equivocado Tornas pegábamos 7 Pero me he equivocado Tendría que haber jugado primero El taxos Y luego el El ascendente de serra Bueno, pues diamante 1 Sí, sí, lo he hecho al revés Lo sé Se me ha ido la olla Matábamos igual Éramos letales Pero lo he hecho al revés Si hubiese Podríamos haber perdido por una vida Esa partida Pues eso Que llevo 6-0 seguidos Esta mañana hice 3 3-0 Hoy hemos Por la tarde Por la noche Ahora Otras 3-0 Y contra Sí, ahí me he metido la pata Contra Azorius Control Es que esto es lo que suele pasar Que es La primera ira Te revienta Pero no suele ser suficiente Necesitan una segunda ira Como no ha tenido la segunda ira Le hemos acabado ganando Pero desde luego es un mal peering O sea Azorius Control es un mal peering Bueno, tenemos 3 derrotas de protección Porque acabamos de subir a diamante 1 Así que listo Obviamente no salimos nunca Hemos salido alguna partida Este mazo mola mucho La verdad Y en estándar Tampoco es tan malo O sea La mayoría de cartas Las vas a utilizar Hombre, a ver Lo que pasa es que Por ejemplo Los ascendentes de Serra Y los exploradores de Eos No salen en sobres Y son solo para Historic Pero la vez Ha hecho un Mulligan a 5 Con una Monored Tenemos buena mano Contra Monored Y sobre todo La ventaja de cartas De que le ha hecho Mulligan a 5 Y nosotros no Vaporetti A la Fugetti Sabéis cuál es el problema, ¿verdad? Que si hace montaña Trasgo portacadenas Vale Eso significa Que no tiene Trasgo portacadenas Eso es buena señal No tiene Trasgo portacadenas Como haga montaña Trasgo portacadenas Todavía nos gana No lo tiene Porque lo habría hecho Antes de atacar Para hacer un daño más Nanito Piccolini Me pregunta Por el evento De los 10.000 suscriptores Yo pensaba Haber hecho un evento Súper guapo Ahora a finales de marzo De los 10.000 suscriptores Pero entonces Al todo del coronavirus Y no lo hemos podido hacer Así que tendremos que esperarnos Pero sí En cuanto pase todo esto Hay algún evento A lo mejor ya lo hacemos Para los 15.000 O para los 20.000 ¿No? Venga ya Ojo que se está poniendo Muy pesadito el rival No tiene nada Pero se está poniendo Muy pesadito ¿Qué hacemos? ¿Le matamos el evaporador? Vamos a matar ese evaporador Quizás podríamos haber hecho El explorador de EOS Habría sido más inteligente Puede ser A lo mejor concede Vale Si robo otra tierra Ey José Acastro Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Pues no ha concedido Y hombre Ocelote84 Nuevo suscriptor Muchísimas gracias A través de Twitch Prime Muchísimas gracias Bienvenido a la familia Y muchas gracias Por el apoyo y por todo Creo que una Odín se viene en junio Para acá Venga te vente Yo te dejo aquí Un buenito en mi casa Esta mano también es buena Bueno Depende siempre De lo que te mate El oponente Si te mata El token 1-1 Con vincular y tal Pues la mano ya no es tan buena Pero si no te mata Este 1-1 Si es una grula Hace el Fodellano O algo así Voy a atacar Obviamente Él no va a bloquear Bloquea Fijaos que Siguiente turno tenemos Orador apasionado Más al Conde Sanador Es que encima Hemos salido muy brutos Ojo Esto no está ganado todavía Porque con Puede tener una emboscada De Donry Y matarnos este compañero De manada De Hany Pero nosotros jugaríamos El siguiente compañero No tiene Pues él ya ha perdido Ataca con todo Obviamente Lo bloqueamos Nos da igual Tierra Compañero de manada De Hany Al Seide Bueno ¿Qué os parece el mazo? ¿Es bueno o no es bueno? Que hemos ganado a Monorep A Grul Pero apisonándolos Y a Zorius de Control También le hemos ganado Cruzad dedos Que nos salgan todo el rato Gruls Siempre que hagan Mana Elfo O Mana ¿Cómo se llama? El Pelt Collector Coleccionista de pieles Da igual Mira Si un día voy a llegar A un millón de suscriptores En YouTube Borro la cuenta antes Porque prometí Regalar un Ferrari A cada A cada suscriptor Así que no puedo permitirlo Pero vamos que Si dije que iba a regalar Un Ferrari A cada suscriptor Cuando llegase a un millón Es por algo Es porque no voy a llegar Nunca a un millón Con esa cuenta Os imagináis Dentro de 30 años Dentro de 50 años Yo ahí En mi lecho de muerte Justo El canal va creciendo solo Y ha ido creciendo Durante 50 años Y dentro de 50 años Resulta Que he alcanzado Un millón de suscriptores Porque ha ido creciendo Y tal En mi lecho de muerte Menudo disgusto Otra group Pero esta vez Él ha salido muy fuerte Y nosotros no tenemos Una salida Como para responder esto Esta vez es posible Que nos gane Ha salido muy rápido Ha salido con Una salida potente Y nosotros Mucho más flojos Aunque bueno Quizás con Linden Es que nos va a jugar Un bloqueador Eso es lo malo Si ataca con todo Nos viene de lujo Si ataca con todo Nos viene de lujo Ataca, ataca Porque ganamos vidas Con Linden Y luego ganamos vidas Con los bichos Y luego el siguiente turno Ganamos vida Con a Hany Hombre Si hace filoasco Nos mata No sé si haciendo A filoasco Nos mata Pero ojo Que con a Hany Y con Linden Ponemos una Hany Super gordo En mesa También Si yo creo Con filoasco A lo mejor Si que Nos puede ganar Esta partida Ah pues no Es un montón de daño 4 y 3 7 y 3 10 y 4 14 Nos quedaríamos a 1 Nos quedamos a 1 creo ¿Veis? Ha salido super bestia Perfecto Ah Supongo que al menos Un ataque tenemos que hacer Y es el único Que podemos hacer De hecho Que sea Inteligente Vale Entonces Aquí tenemos que hacer Algún chum bloqueo Para no perder Pero podemos hacer Algún chum bloqueo Si tiene filoasco Hemos perdido Vale Eso está claro Ataca Por tanto huele Huele a filoasco Vale Por aquí hay que bloquear Nos quedan solo 3 vidas Hay que bloquear Por aquí Esto arrolla Eso arrolla Por cierto Y hay que bloquear Perdemos todo Por aquí Y ahí Nos pasan 3 Ganamos 1 vida Ganamos 2 vidas Por cierto O sea que esto No hace falta que bloquee Nos quedamos a 1 Pasan 4 Ganamos 1 vida No Así moriríamos Tenemos que bloquear Así con los dos Así nos pasan 3 Pero ganamos 2 vidas Y si bloqueamos así Queda viva La bestia La bestia buscada Vale Pero la Hanny Crece Tiene igual Del conclave Que no está mal Forador apasionado Ponemos un token 2-2 Vale Podemos atacar Con el halcón De sanador Bloqueamos aquí Bloqueamos aquí Bloqueamos ahí No morimos Vale Salvo que él tenga algo Si tiene un truco O lo que sea Pues si morimos ¿No? Vale Y a ver ¿Qué hace él? Aquí A la bestia buscada Aquí A este Y nos quedaríamos a 1 Salvo que tenga A ver En cuanto tenga cualquier cosa Filoascoa Gigantaplasta huesos Mil cosas Nos gana ¿No? Nos gana Pero bueno Vamos a ver si Podemos hacer El tímulo del conclave El siguiente turno A la bestia buscada O ganar por ejemplo Vidas con la Hany También podemos simplemente Hacerle más 1 Y ganar vidas Si se está parando Tanto a pensar Ha concedido Ha hecho el tonto Ha hecho el tonto Porque nos puede ganar Ya digo Una filoascoa Un gigante aplasta huesos Nos podría haber ganado Ha concedido demasiado pronto Vale La mano está bien Vuelve a salir el oponente Es que no salimos nunca Ojo Si podemos ganar muchas vidas Si estos se convierten En 6-6 Si es que vuelan Aquí lo que nos falta Es un mirror No tenemos buena mano Para el mirror No tenemos buena mano Para el mirror Salvo que consigamos Llegar a las 30 vidas Y entonces ganamos con esto Es que él tiene La protectora de almas No vamos a poder ganar Nosotros vamos tarde Vamos un turno por detrás Vamos un turno por detrás Y vamos una protectora de almas Por detrás Lo bueno Tenemos daxos Y tenemos La cabra Esto es muy malo Esto es muy malo En este mazo No se debería jugar algo así Es que la protectora de almas Marca muchísimo la diferencia No se si gastar el tribunal del conclave Y matarle el ascendente de serra O la protectora de almas Con el tribunal del conclave Vamos a esperarnos un turno más Es que es posible que esto sea 6-6 Ya este turno Entre la cabra y la protectora de almas No se por qué no me ha atacado Porque tiene un carnero de estos Y ahora una Han Bueno no es mucho problema Si conseguimos que esto llegue a 6-6 Qué mal robo Qué mal robo Creo que no puedo ganar esta partida Tiene muy mala pinta esto ya Tengo la sensación de que esto hay que gastarlo Sí o sí Bueno vamos a matarle el 3-3 Y atacar con todo a la Hany Vamos a hacer eso Sé que es un poco Esa es la desesperada Ya sé que no es una gran jugada Pero le vamos a quitar el 3-3 del medio Atacamos a la desesperada de esa Hany Si perdemos algún bicho O sea estos van a subir a 6-6 Pase lo que pase Porque alguno de nuestros bichos va a morir Hace el chumbloqueo Ojo eh Chumbloqueo con el ascendente de Serra Que es clave para esta victoria Para esta partida Y también pierde la protectora de almas Y nosotros nos quedamos con un 6-6 Vuela y el Alcón de Sanador Y el Daxos Nos quedamos con una posición en mesa Muy superior a la suya Si hace ese bloqueo No me lo esperaba ese bloqueo Luego a corto plazo El compañero de manada de Hany 2-2-3-3-4-4-5-5 No es tan importante ¿Ves? Aquí ya se convierte en un 6-6 O sea que a partir del siguiente turno Tiene un problema muy grande Le quedan solamente dos cartas en mano Juega, juega Doble a Hany No, no, con este no puede No puede poner a Hany Hasta que no tenga otro contador más Vale No sé si era por su total Oh, qué buen robo Qué buen robo No sé por qué le he puesto al contador a este Que tiene el muro He hecho He cometido un pequeño error Pero bueno Vale, entonces Se lo tenía que apostar al contador Que fallo más tonto Ahí me he equivocado yo Ha sido un error grave He cometido un error bastante, bastante grave Merece la pena atacar con el daxos o me quedo bloqueando Me quedo bloqueando mejor Lo he hecho mal, eh Lo he hecho mal Tenía que haber puesto el contador a la del contesanador No sé por qué lo he hecho así Todos los contadores salen al contesanador Por si nos mata el as del dente de serra Pues tenemos una posición en mesa muy buena Creo que lo hemos hecho bien, ¿no? Creo que lo hemos hecho bastante bien Sí, podría haber hecho el menos cero Es cierto, ni me he fijado en eso Creo que hemos jugado bien Creo que hemos tomado Eh, creo que él ha jugado mal Creo que más que yo bien Él ha jugado mal Cuando ha bloqueado Con todo Perdió todos sus bichos Ha sido un error Esta es la peor mano De todas las que hemos robado hasta ahora Es la peor mano Con diferencia de todas las que hemos visto hasta ahora Es que hasta el tercer turno No tenemos un Voy a hacer mulligan Es que hacer De segundo turno Hordar apasionado De hacer turno compañero de manada Hami Me parece pésimo A poco rápido que salga él Y eso sí Robamos tierras Para poder jugar más cartas Me la quedo No es buena Pero Pero tampoco es tan mala, ¿no? Es que hacer mulligan a 6 Tienes partes Mala elfo Mala elfo es derrota Supuestamente, ¿no? Decimos siempre Mira que robo más majete No lo vamos a usar de momento Pero robar un drop Que coste 1 Cuando no tenías ninguna Para el primer turno Es lo mejor que te puede pasar Y ya si pierde el turno en matarlo Que lo mate Si pierde el turno en matarlo Si gasta un gigante a prestahuesos En matarnos el ascendente de Sera Por mí No hay ningún tipo de problema Orador O Daxos Mejor el orador Por si nos mata algo Que nos mate el orador ¿Vale? No quiero que me mate el Daxos Daxos es un poquito mejor Que el orador Y si no mata nada Pues nada Mejor todavía Lo mato Y la don de los ricos No Menos mal que no puede jugarla Este turno Se nos complica Nos ha quitado La protetora de almas Vamos al hoyo No podemos bloquear Quizás podría haber hecho a Hany No es mejor Doble compañero en manada de Hany Es mejor Y luego ya este otro a Hany Vamos a ver si conseguimos Remontar esto No es imposible Si ataca con la bestia buscada Nos lo comemos Bajamos a 6 O bueno Podemos hecho un bloquear Es que al fin y al cabo La bestia buscada A ver que vuelvo a quedar Tarde o temprano Pues que sea antes Que tarde Si tiene filoasco Hemos perdido Vale Esa es otra Claro No había pensado Que puede tener filoasco Si hace filoasco Perdemos Bueno ya digo El bloqueo es obligatorio Creo Bien Es un intercambio Que nos favorece Nos favorece el intercambio O sea Sobre todo Teniendo en cuenta Que tenemos una Hany En mano Vale Con eso Podemos Aquí se ve forzado A atacar A la Hany Y el trimal del conclave Bueno Ahí se queda Podremos remontar esta partida Vemos Él ha salido fuerte otra vez Es que la Gruul siempre sale fuerte Por eso os recomiendo siempre El mazo Gruul Lo he recomendado tanto Porque es una apisonadora de mazo Es muy bueno Muy bueno Otra bestia buscada Nos podemos comer Esa bestia buscada De hecho nos lo ha puesto En bandeja El ataque no es bueno Nos lo pone mejor todavía Nos podemos comer 8 Es que nos comemos 8 Pero no muere ninguno De nuestros bichos Y mueren todos los suyos Bueno Bueno todos no Pero casi todos Vamos a lograr de esta manera Nos quedamos a 4 Ahí nos mata la Hany No me había acordado de la Hany Os lo juro Me había olvidado de la Hany Si pagamos 4 Y ponemos token Tendríamos que girar 3 criaturas Para matar la bestia buscada La bestia buscada hay que matarla Eso está claro Bueno en cualquier caso Vamos a poner el token Vamos a cargarnos la bestia buscada Y nos exponemos En el peor de los casos No vamos a atacar este turno En el peor de los casos Nos exponemos a Filoascua No tiene Filoascua Vale No nos mata este turno Y tampoco va a atacar Guau Que suerte hemos tenido Si jugamos esto No nos da No nos da para poner token Pero obviamente es mejor Hacer esto Aquí tenemos que aguantar Un par de turnos Tenemos que aguantar Un par de turnos Sin atacar Y poner token Con el castillo de Vallard En el siguiente turno Esto crece Ataca con todo Se ha robado la Filoascua Se ha robado la Filoascua A ver 10 nos pasarían 3 10 nos pasarían 5 No morimos en ninguno De los casos Pero moriríamos al siguiente turno Se entiende Venga a ver Muéstrame tu Filoascua Esta robada Filoascua Yo creo Porque si no El ataque no tiene mucho sentido Nos quedamos a 2 Pero hemos robado bien Creo que es mejor ganar vidas Si ganamos vidas Ganamos 5 vidas Subimos a 7 Bueno es que esto es un 8-8 Es que ya le bloquea Es mejor ganar vidas Que poner otro Vamos a hacer el más 1 Vamos a atacar con estos 2 Y bloqueamos con los 2 Que más aguantan Y ya está Vale Tenemos 16 de defensa Era mejor ganar 5 vidas Que ganar 2 Por si acaso Pero vamos Porque ya estábamos muy justitos Oh Que racha de victoria Llevamos 8-0 No salimos ni una Yo creo que de las 9 partidas Hemos salido a lo mejor en una Y las hemos ganado todas Pero Vamos a quedarnos la Mirror Otro Mirror Otro Mirror Y el Explodador de Eos Es de Eos Perdón Es muy bueno en el Mirror Estoy por bloquearle No voy a bloquear No voy a bloquear Vamos a jugar Orador apasionado Cuanto antes esté en juego Antes nos ponemos a ganar vidas Y ya el siguiente turno Elliot Vale, no está mal No está mal Vamos a ver que es lo que juega él Al menos él no ha salido Vale, ojito A las 30 vidas Que no se me vaya la olla Oh, Luxodón Esto sí que no me lo esperaba No suelen llevar Luxodón Estos mazos Creo Creo Que esta partida Se nos pone bastante A nuestro favor Se nos pone bastante A favor esta partida Tenemos devoción Por cierto Esto entra como criatura Y luego Con el Explodador de Eos Me buscaría Dos Ascendentes de Serra No está mal eso Pero solo puedo atacar Con el Luxodón venerado De una forma Digamos Eficiente Tiene un ataque muy fuerte Ojo, eh Realmente Pega de 12 Igual el del Conclav Tenía una buena última carta Qué mal, qué mal Y ahora no tenemos ya la devoción Hemos perdido Creo que voy a hacer esto Un 4-4 Venga, vamos a hacerlo 4-4 Que al menos pueda bloquear bien Al resto de criaturas A la mayoría de ellas Nos pegaría Bastante Tiene 23 vidas 5 y 4-9 Vamos a hacer el bloqueo más lógico Y él sube 26 vidas Ojo Vamos a hacer el bloqueo más lógico Pues yo creo que sería este No No hemos perdido todavía Vale, una tierra Este explorador de Eos Podría ser crucial Espero no arrepentirme Le he dado 4 vidas En este ataque Yo creo O sea, 3 vidas Perdón Dos protectoras de almas Si él nos roba anticriaturas No vamos a atacar este turno Porque el siguiente turno Jugamos 4 criaturas Y ganamos un montonazo de vidas Y ponemos un montonazo de contadores Más uno, más uno Por favor, que haya robado tierra Se trasca la mageria Dice Derrigo Estábamos a muchas vidas Pero le pegaba también mucho Lo bueno es que sabemos Que su mazo no tiene muchos trucos Salvo que haga ahora Por ejemplo Formación inquebrantable Entonces ya Vale Declara fase de ataque Vale, bien Este bicho Gana vínculo vital Y va a crecer Este bicho se va a convertir En un 6-6 Ese es un pequeño problema Así Vamos a bloquear aquí Vale Ese bloqueo está claro Yo creo Hay que bloquear aquí Yo creo Inevitablemente Y comernos 7 Si nos comemos 7 ¿Cuántas vidas ganamos el siguiente turno? Aplica matar este bicho Que si no El siguiente turno vuela Lo bloquearé de esta manera Creo que no me dejó ningún bloqueo mal ¿No? Vale, están bien Vale, dejamos a 2 Él gana 3 vidas De acuerdo Entonces La cuestión es que ahora jugamos 4 bichos Esto es un 8-8 Porque tiene un contador más uno más uno Y el mariscal granita Vale, es 8-8 Un 6-6 Es 8-8 Bueno, esto no está mal Te gusta mi Tu 8-8 vuela, mola Pero Tu 8-8 vuela, mola bastante Pero mi Mi 12 Mi 13-13 Vuela, mola más Yo creo que le podemos incluso atacar Voy a hacer pantalazo He pulsado la tecla y hoy me he salido de la pantalla sin querer Noxgame gasta carta de Streetlust diciendo que todo el chat spameando Hay que cerrarlo Ha sido mucha satisfacción, en serio Llegaba un tiempo que no lo conseguía ¿Qué formato es este? Estamos jugando Historic Estamos jugando Historic Es un formato en el cual se pueden jugar todas las cartas que hayan sido editadas en Magic Arena Y que estén disponibles en Magic Arena Se pueden jugar todas las cartas que estén disponibles en Magic Arena Muchas gracias a todos por el apoyo Muchas gracias por haber estado ahí Este proyecto, este camino Lo empezamos a principios de marzo Que empecé en bronce En bronce 4 Bronce 3 o bronce 4 Estaba abajo del todo Estaba en el pozo más absoluto Cuando empezamos a arranquear a primeros de marzo aquí en directo Y podéis repasarlo porque está todo resubido a Youtube Y también está en Twitch En Twitch lo van borrando, ¿vale? Pero en Twitch está la mayoría de lo que hemos visto estas últimas semanas Y... Sí, habíamos ganado probablemente, ¿verdad? A J. Zarco, nuevo seguidor Muchas gracias, bienvenido Y que es que gasta ahí el gato cósmico, fantástico El gato arcoiris ¿Sabéis quién falta aquí? Bueno, faltan dos personas Bueno, una de ellas no es persona Y... Anónimo Nunca sabemos quién es Muchas gracias Falta una persona aquí Bueno, faltan dos personas, como digo Bueno, falta una persona y otra persona que no es persona Se lo debemos todo a esta persona El otro es Paco Me gustaría mucho que estuviese aquí Paco Ey, todo el mundo en el chat poniendo Paco Pero no me refería a Doraemon No, ojalá estuviese Paco viéndolo Me habría gustado mucho Le tendría que haber avisado Le tendría que haber dicho a Paco Oye, pásate que esta noche llego a Mítico y tal Pero es que no, la verdad Sinceramente no pensaba que fuese llegar a Mítico Pensaba que iba a empezar a perder partidas Y que iba a liarla La buena racha, 9-0 Ya podemos hacer el tonto, ¿no? ¿Por cierto, encargan quién estoy? 98% Eso, que muchísimas gracias a todos Muchas gracias por el apoyo Ha sido una noche fantástica Hemos llegado a Mítico Y además con un mazo Fuera de lo que la gente piensa que puede ser bueno Que es Soul Sisters Pero ha demostrado, funciona muy bien Así que muchísimas gracias a todos Gracias a Neo, a Nox Game A Jordano, a Fermenal A Dioxide Que estad atentos mañana otra vez directo Y así vamos un poco distrayéndolos En estos días de cuarentena Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por el apoyo Y espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos mañana Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez a los altos iept!